Se me ha acabado el presupuesto para Dupstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nicro. Estamos en Diablo de Riperosol, estamos en la página web y ya tenemos fecha para la temporada 23. El inicio de la temporada 23 va a ser el 2 de abril. Ya sabemos que el 28 de marzo se acaba la temporada 22, pues 4 días después comenzará la temporada 23. De hecho también tenemos las notas del parche final, mecánica de temporada, lo tenemos todo. Así que si os parece, vamos a echar un vistazo, no solo vamos a hablar de la fecha, sino que vamos a echar un vistazo a todo y sabremos en qué se ha quedado el balance. Bien, spoiler, desfeos, muy brutos. Básicamente lo que tenemos esta temporada 23 como mecánica de temporada es nada, a no ser que vayáis a jugar en solitario. En ese caso tenéis lo mismo que si no juegas esta temporada, que es el tema de los seguidores. ¿Vale? Básicamente el 2 de abril empieza a las 17 de la tarde, eso es este viernes no el que viene. Y lo que han hecho ha sido lo que hablamos de que puedes equiparte a un seguidor. Cuando tú ves al seguidor equipado, piensas, jolín, esto tiene muchísimo potencial, voy a poder hacer que el seguidor me carree como pasaba en Diablo 2. No. Los seguidores solo se pueden equipar, a ver, en realidad le puedes equipar lo que te dé la gana dentro de lo que ellos tienen tolerancia. Pero no por ello les va a hacer efecto. Por ejemplo, las gemas únicas no sirven de nada. El hecho de que tú le equipas al seguidor un set no hace que le aplique ese daño. Los ítems, digamos que la mecánica de los seguidores tiene como dos formas de entenderse. La primera es que cuando tú equipas a un seguidor, sí que adquiere la resistencia y el daño de lo que le estás equipando. Pero si le pones bonos de conjunto, un multiplicador de habilidad o cosas del estilo, eso no le afecta. De modo que lo que tiene es un daño base, digamos que él tiene daño de autoataques. Cualquier cosa que tú te equiparas, que potenciase tus autoataques, daño elemental o cualquier cosa, eso sí le debería afectar. Pero no con multiplicadores de habilidad como sí que tienen los jugadores. La otra forma de entender esto es que ahora pueden tener mucha más resistencia debido a que adquieren también las cualidades defensivas. El tener más armadura, más resistencia, más vitalidad, más todo. Y eso se traduce en que el ítem que le solemos poner para que el seguidor adquiera inmortalidad. Si le vamos a poner una unidad, ya lo podemos cambiar por otros. Le podemos poner reducción de cede de las habilidades o le podemos poner acceso a las 6 habilidades, por ponernos un ejemplo. ¿Significa eso que el seguidor va a aguantar y va a ser la hostia? Yo personalmente no le pondría una unidad si el seguidor no es inmortal. Porque de ahí a que nos tanquee la mitad de nuestro daño o nosotros, la mitad del que él reciba, hay un mundo. Pero sí que sería viable que, salvo casos muy concretos, lo equipemos lo suficientemente bien para que no se muere y tenga acceso a sus 6 habilidades. Bien. Lo otro que han hecho con él los seguidores es que ahora tienen la capacidad de emanar. Es decir, ellos van a tener una serie de habilidades activas que van a afectarnos a nosotros. Para que lo entendáis de esta manera, el seguidor ahora tiene 14 huecos. Aunque, por ejemplo, en el caso del canalla, pues la aljaba no se aplica porque él no puede llevar aljaba. Pero, de esos 14 huecos, si no contamos el ítem específico del seguidor, o en este caso la aljaba, los otros 12 tienen la capacidad de emanar. Y lo que nosotros le pongamos aquí es como si fueran huecos de cubo de canaí. Si yo le pongo un anillo óculo, el seguidor me va a generar óculos en el suelo que me van a afectar. Con lo cual, acabo de ganar un óculo. Acabo de ganar otro hueco del cubo de canaí. Le podemos poner también unos brazales némesis, etc. Los ítems que el seguidor va a emanar son los que ya comentamos en el parche, que son estos de aquí. La corona dañada, que hace que cuando cae una gema, te genera una copia de la misma gema. Es decir, si a nosotros nos caen 10 marquesas y en la joya nosotros tenemos equipadas 10 diamantes imperiales, pues lo que va a hacer va a ser que la joya va a crear copias imperiales. Y nos va a dropear copias de lo que caiga. Perdón, va a crear copias de diamantes y nos va a crear copias de lo que caiga. Que te caen 10 marquesas, te copia 10 marquesas. Que te caen 10 imperiales, te copia 10 imperiales. Lo que tú decides con la gema de Lengarces es qué tipo de gema. Pues yo quiero rubis, o quiero topacios, o lo que quiera. Bien, lo segundo que tenemos son las sombreras buscadoras. Las sombreras buscadoras son unas sombreras que hacen que cuando estás vaqueando no te corten el CD. Y las terceras son las sombreras de Zakara, o los cubrehombros. Que hace que cuando te mueres no te rompa el equipo. Tenéis que tener en cuenta que aunque esto parezca una mierda, en realidad no lo es. Yo por lo menos cuando juego en Tormento 16 suelo buscar un personaje que cuando estoy vaqueando tenga echada la epifanía. O tenga echada el gigante del bárbaro o lo que sea para que no me corten el back. Y aunque haya algo pegándome que no me afecte yo pueda vaquear. Bueno, pues con las buscadoras eso ya lo voy a tener permanente en todos los personajes. Y con las Zakara ya no va a pasar eso de que sale el boss, me da dos golpes, me mata y me rompe el equipo. Y tengo que buscar vaquear, yendo a otro nivel, etc. Nos va a ahorrar el tener que vaquear para reparar. De momento en los tres que llevamos a principio de temporada puede ser útil el tema de la corona dañada. Pero pues las buscadoras y las Zakara yo creo que van a ser útiles toda la temporada. La piel auria lo que hace es que nos puede caer oro del cielo al matar. Esto pues sinceramente creo que no le vamos a dar ningún uso. Los guardamuñecas custerianos son los brazales que nos dan experiencia cuando cogemos oro. Pues si no tienes nivel 70 puede ser útil, pero en cuanto lo tengas ya pues diría que no. Los brazales némesis, cada vez que tocamos un pilón nos va a hacer que generemos un elite. Con esto se sacan bastantes alientos de muerte, ítems legendarios, etc. Yo creo que este ítem sí va a tener utilidad todo el rato. Luego tenemos los guanteres desde el gladiador, que si haces combo de masacre te dropean oro. Pues esto solo va a servir en primeros para conseguir oro. Y segundo solo va a servir en contratos. Yo creo que este es de esos que no sirven para nada. Los guantes de alabanza yo siempre los he considerado súper rotos. Estos son los guantes, en castellano los veneración, que son los que cuando coges un santuario, no un pilón, sino un santuario, el pilón chiquitín, hace que te dure 10 minutos. 10 minutos de reducción de CD, regeneración de recursos, velocidad de movimiento, armadura, velocidad de ataque. Me parece rotísimo. Pero ese tipo de santuarios salen principalmente haciendo contratos. Con lo cual fuera de contratos, en falla superior no sirven de nada. Y en Tormento 16 cuando hagáis fallas, pues poquito uso, porque suelen salir poco, pero a veces sale. Luego la trampa energética de Dobu, si no me equivoco, esto es un amuleto que aumenta la duración de los stuns. A día de hoy con la reducción de stuns que tienen los enemigos no afecta. El vídeo vida de Rakhanov hace que tengas un 4% de probabilidad de generar esferas al matar a un enemigo. Es muy poco, tienes que matar 20 enemigos para generar una esfera de salud. Creo que no vale para nada. La sortija avaricia sí, cuando vas cogiendo oro en T16 o en contratos, te aumenta el rayo de recogida. Esto yo lo llevaba en todos mis personajes cuando iba a hacer Tormento 16. Luego la llamada de Crede, realmente ni me acuerdo de qué era. El sabor del tiempo es el amuleto que duplica la duración de los pilones, que este está muy pero que muy bien. Este básicamente en falla superior, que tú cojas un protector y te dure 2 minutos, o cojas un poder y te dure 1 minuto, esto está roto. Yo siempre, 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 que no tenía nada mejor que poner, le ponía esto porque me parece demasiado bueno. El viaje del sabio es el que nos va a hacer... Ah, mira, la llamada de Crede es el anillo que cuando recibes daño de fuego te recupera el recurso. Me parece totalmente inservible. El sabio es que cuando vas a matar a conjunto 3, primero te va a dar un 5% de experiencia, que esto te vale tanto en fallas normales como en fallas superiores. Y luego, sobre todo, el conjunto 3 AC, cuando tú matas en falla normal, el boss tiene una probabilidad del 25% de darte una piedra más. Si caen 4 piedras, ese dado se tira 4 veces. Si tienes mucha suerte, te puede dar en un tier 16 8 piedras. Y si no, pues lo normal es que en vez de caerte 3, 4 piedras, pues te caen 4 o 5 piedras. Y Caín, que básicamente Caín... Perdón, al revés, Caín hace lo que acabo de explicar y sabio hace que cuando te va a caer un aliento te lo duplica. Si te caen 4 alientos, pues te caen 8. Sabes que entre 16 caen entre 3 y 4 alientos, pues te van a caer entre 6 y 8 alientos. Bien. ¿Cómo de bueno es esto? A ver, siendo sinceros, todas mis builds de Tormento 16 ya estaban utilizando prácticamente todo esto. Todas mis builds ya llevaban el Anillo de Avarigia, todas mis builds ya llevan los Nemesis, todas mis builds ya llevan los Sabio. No es nada que yo no estuviera usando ya. La diferencia está que como ahora se lo puedo equipar al seguidor, yo puedo hacerme las builds más potentes. Si antes necesitaba 10 millones para funcionar en tier 16 y yo llevaba una build de 22 porque le metía todo esto y le quitaba daño, ahora puedo llevar una build de 30 donde solo necesito 10. Esas builds que van super OP y les sobra daño por todas partes, van a poder ir más super OP y les va a sobrar más daño. Bueno, siendo objetivos, cuando estás empezando, cuando eres una persona que no sabe equiparse bien una build, te va a dar cosas que de otra manera no le podrías meter a tu equipo. Sobre todo también te hace no tener que equiparte el grandeza real en tu equipo, salvo que sea porque vas a usar un conjunto 6 con un conjunto 4. ¿Vale? Un Natalia con otra cosa. Bien. Este buffo, este bonus que parece tan atractivo, tenéis que pensar una cosa. ¿Qué tipo de jugadores sois? Yo personalmente nunca jamás juego a Diablo 3 solo, yo suelo jugar en parte. Yo siempre juego con algún amigo, jugamos 2, 3, 4, los que seamos, con lo cual a mí personalmente esto no me afecta en nada. Para mí esta modificación no existe. Yo cuando vaya a jugar esta temporada, si juego la temporada no va a haber nada para mí, no va a haber absolutamente nada. Pero es que si decido jugar en no temporada está exactamente igual. Y si eres un solo player, si eres una persona que juega sola, te da igual jugar en temporada o jugar en no temporada porque esto va a entrar en el core. La diferencia está en que si juegas en temporada no tienes nada y si juegas en no temporada empiezas con tu Paragon, tu equipo y tu todo. Así que no te va a afectar. Esto es lo que yo, en mi anterior vídeo sobre este tema, porque lo hice aquí, estará disponible de forma permanente tanto en temporada como en convencional. Yo dije que la temporada 23 no iba a estar, la no temporada, porque objetivamente, juegues temporada o juegues no temporada, no va a haber cambio en cuanto a jugabilidad. No hay exclusividad de contenido en temporada. Dicho eso, eso es bueno o es malo, eso lo decidiréis vosotros, a mí me es indiferente. Entonces, el tema de los seguidores creo que tiene mucho potencial a futuro. A día de hoy lo encuentro bastante corto, sinceramente. Tengo un par de vídeos de ideas que he tenido para probar en 120, 130, a ver si el seguidor puede ser inmortal. Y por tanto, le podemos probar a meter más accesos a habilidades. Si las habilidades fueran realmente rotas, deterministas, estaría muy bien. Pero no las considero obligatorias. Alguna de ellas no viene mal, pero no las considero obligatorias. Bien, el tema de recompensas. Las recompensas que nos van a dar cuando juguemos esta temporada son las mismas de la temporada 11. Un dragón de WoW, si no me equivoco. Un marco y esto que creo que ya van por la vez número 13 que lo dan. Entonces, yo personalmente, como ya lo tengo, de momento este nivel de diario a mí no me afecta. Pero con el nivel 9 de diario, sí. Con el nivel 9 de diario nos estarían dando esto. Tenemos una mascota de una gría lacuni y un retrato de tabla de picar. La mascota creo que es de WoW. Pero bueno, es gratis. Si hacéis 9 niveles de diario, pues tenéis esta mascota. No hay... Personalmente pensé que iban a hacernos algún... Como ha sido la Blitzkron hace tan poco, pensé que nos harían algo que tuviera que ver con Diablo. Pero bueno, pues deben de tener ahí su carpeta de mascotas de otros juegos y han dicho, pues esta misma. También recordad que si acabáis de comprar el juego, cuando completéis el nivel 8 de diario, os desbloquean una pestaña más de alijo. Hasta un máximo de 5. Si ya habéis jugado al menos 5 temporadas y habéis alcanzado este objetivo, pues este objetivo tampoco os va a dar nada. Pero a quien sea nuevo o no haya completado 8 niveles de diario estas temporadas, sí. Le va a desbloquear un nivel más de alijo. Bien, en cuanto a las conquistas de esta temporada, creo que es de las más fáciles que he visto en mucho tiempo. Las conquistas van a ser Avaricia, que es conseguir 50 millones fuera de la Cámara del Tesoro. Esto te coges. De hecho, con el cambio que le han hecho a los seguidores, no tengo ninguna duda de que prácticamente todos lo vamos a hacer de forma pasiva. Te coges el anillo de la sortija Avaricia. Te coges un barricho de bovino. Lo abres. Te metes dentro y te metes con el don del acaparador a nivel 50. Fin. Deberíamos de ser capaces de juntar 120-150 millones. Muy fácil. La única condición es no dejes de recoger oro. Si pasas 2-3 segundos, se te pone en CD la recogida de oro, se te reinicia y ya no cuenta. Entonces, tenéis vídeo en el canal de cómo se hace. Lo siguiente sería de ejecución ligera o máxima velocidad. Este, si no me equivoco, en castellano sería a toda prisa o algo así, que creo que es el de hacer una falla T10 en 2 minutos. Este es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es, cuando ya vayáis más o menos equipado con una build de T16, os metéis a T10, abrís una falla, que tiene un layout, un mapa que sea sencillo, como por ejemplo, pues Valle de Lágrimas o Desierto o alguna cosa así. O, pues, salís y volvéis a entrar, salís y volvéis a entrar. Cuando os caiga un buen layout, matáis todo, cerráis. Fin de la historia. Que lo podéis hacer en Party, como creo que va a ser mi caso. Pues básicamente es lo mismo, pero uno se va a quedar fuera esperando simplemente para darle al fantasma y cerrar el mapa. Y yo personalmente suelo hacer las fallas a esta velocidad en T16 y entiendo que siendo una Party deberíamos hacerlo muy rápido. Campos de Batalla de la Eternidad también es muy buen layout y Aguja de Plata no es mal layout, el del Acto 4. Bien, el siguiente que tenemos es Modo Jefe. La conquista de Modo Jefe consiste en entrar y tienes 20 minutos para matar a todos los bosses de Tormento 10. Salva a Binderi, ¿se llamaba el tío? No sé cómo se llama, el de la acto 2 del Templo de los Recién Nacidos o como así se llama. El caso es que es bastante... Viridian. Es bastante fácil de hacer, creo yo. Tenéis vídeo en el canal en el que se puede hacer solo con Pollo, con Demo Hunter, con Mago, con un montón de cosas. La complejidad de esto radica en que los bosses del Acto 5, como Urzael, como Malzael, sobre todo como Adria, tardas mucho tiempo en llegar a ellos. Entonces yo os recomiendo que lo hagáis en parejas o incluso en parties de 4 jugadores, con 2 buscadores y 2 asesinos y luego cambiáis los roles. Yo siempre que lo he hecho en parte lo hemos sacado en unos 12-13 minutos. Creo que es muy sencillo, pero se puede hacer solo. El siguiente que tenemos es Divinidad. Este es sencillo, completa una falla a nivel 75 en solitario. Con el equipo actual eso lo puedes hacer el primer día. En cuanto consigues un conjunto 6 y un par de potenciadores deberías poder sin ningún tipo de problema. Y el último que tenemos es Dominio Total o Dominio Implacable. Que este, si no me equivoco, es completar 8 desafíos de set. Este, el único problema que tiene es que tienes que hacerte 2 personajes y farmear 4 sets con cada uno. Personalmente no lo haría si no es porque queréis hacer un all-in. Porque para completar el diario solo tenéis que hacer 3 y os he explicado cómo hacer 4 muy fáciles. Bien, en cuanto al obsequio de Edric, los sets que van a regalar esta temporada van a ser 1000 tormentas para el monje. Bien, esencia profana para el Demon Hunter. Sin ninguna duda el mejor set del juego para rusear el diario. Si queréis cargaros el diario en 10 horas e iros a otra cosa, este es el mejor set. El siguiente que nos dan es el legado de Numa. En castellano Roland. No lo tocaría ni con un palo. Creo que está terriblemente mal. Es muy malo ahora mismo. El siguiente tenemos es Tal Rasa. Tal Rasa molaba cuando lo podías combinar con Vir y daba muy buenos resultados. Tenía muy buena pinta cuando lo podías combinar con los meteoritos. Y en la primera versión del reino bloqueo pruebas era el protagonista porque lo combinabas 6 de este con 4 de Fenix y daba una versión de Orbe de Frío muy divertida de jugar. Yo tuve la suerte de jugarlo y fue increíblemente divertido. Ahora ya no. Lo han nerfeado. Entonces, si lo cogeis, sabed que le rompieron la mecánica de Torbellinos. Perdón, de Meteoritos. Y ahora solo se puede jugar Torbellinos. Y es muy inferior a todos los demás. Un multiplicador de daños bastante malo. Yo personalmente no lo cogería. Al igual que a Mil Tormentas tampoco porque se juega con unos Sheldon autoataques y no tiene nada que hacer contra Sunguku. Bien, el siguiente que tenemos es el Bárbaro. Al Bárbaro le han ir a los páramos. Desde mi punto de vista, el mejor set que tiene el Bárbaro ahora mismo. Te vale para hacer Tormento 16. Te vale para hacer Fallas Superiores Rápidas. Farmeo de experiencia como support. Te vale para pusear. Te vale para todo. Este es un todoterreno. Es una bestia parda. Una maravilla. Si lo queréis jugar, no es innovador. Lleva un año y medio así. Pero es muy divertido y muy competente. El siguiente que tendríamos sería el Arnés de Diente a Barro. En castellano esto es el... Colmío, Fernan. Este set es el típico set de pets en el que tú invocas a los trobloditas y a los fetiches y ellos te hacen el trabajo. Si queréis un inicio fácil, si sois gente nueva y queréis un inicio fácil, no me parece una mala opción. Y el último que tenemos es Radma. Este parche ha tocado a fondo dos sets. Fénix del Mago y Radma del Negromante. En el último parche le han dado más potencia al ejército de los muertos de Radma, pero le han quitado potencia al espirituosio de Radma. No sé cómo se habrá quedado, pero por números se ha quedado mal. Por números, con 3.000 de pargo no tenéis una 110. Así que personalmente creo que no ha quedado bien. Habría que probarlo. Pero creo que no vais a tener una sensación de poder increíble cuando juguéis esto. Si vais buscando un personaje que de pronto digáis, esto está roto, no es el vuestro. Que queréis jugar Radma para ver qué tal se ha quedado, lo tenéis en dos versiones. O lo podéis jugar con Ejército de los Muertos o lo podéis jugar con Espirituosio. Espirituosio es más divertido, pero el del Reino de los Muertos es mucho más sencillo de jugar. El del Ejército de los Muertos, perdón. Y a cada uno que lo juegue como quiera. Mirad los vídeos y a nivel de mecánica decidid. El número se está mal, ya os lo adelanto. Bien, notas finales del parche. Tened en cuenta que estas notas finales son del parche que debería salir, según lo que hemos leído al principio, el 30 de marzo. 30 de marzo se publica el parche y dos días después empieza la temporada. Empezamos hablando de los seguidores y todo lo que os he explicado de maná. Rediseño de los seguidores, etc. Dentro de los seguidores, las habilidades ya las hemos explicado a fondo. Voy a hacer un pequeño repaso sobre todo al nerfeo. Era muy obvio que solo iban a nerfear, estaba muy roto. Entonces, el truán, que es el canalla en castellano, lo que tiene es, primero, vais a tener que elegir entre estas 8 habilidades, vais a tener que escoger 4. Lo primero que tiene es que mete un slow, una ralentización del 80% de 3 a 6 segundos según la destreza. Tú le equipas mucha destreza y el slow dura 6 segundos, 80%. Bueno, pues, contra eso lo que tenemos es que 100% de probabilidad de aturdir durante 6 segundos en un área de 10 yardas. Slow del 80% o stun del 100%, misma duración. Luego, lo siguiente. Tenemos por aquí que puede darnos, cada vez que él mete un crítico, nos da un 3% de daño durante 6 segundos. Esto suena guay. 3% de daño durante 6 segundos que hay que él mete un crítico, tendrá su cooldown interno. Pero es un 3% de daño casi permanente. O que de forma pasiva nos esté dando un 4% de probabilidad de golpe crítico. Yo personalmente pienso que la probabilidad de golpe crítico sea lo que tendremos que escoger al principio hasta que lleguemos al 50% a base de nuestro equipo. Y cuando lleguemos al 50% a base de nuestro equipo, cambiamos al 3% de daño. Ya sabéis que por encima de 50 cae en picado el incremento de daño que recibimos por meter crítico. Luego tenemos que los ataques especiales del truán tienen probabilidad de lanzar 3 virotes, 3 flechas. No nos importa un pimiento, quiero decir, que el golpe más veces no aplica nada. O a cambio, que la pasiva de muerte. Que el truán lo que hace es que nos da una pasiva que durante de 3 a 7 segundos no nos mata. Esta es la clave. Este parche lo que lleva, si vais a jugar en solitario y vais a jugar con el seguidor, lo que lleva de especial es que ahora todos los seguidores nos van a dar una pasiva de muerte. Cuando vas a morir no lo haces y el seguidor te salva. Entonces todos los personajes con todas las builds pueden renunciar a su pasiva y ponerse o más armadura o más tanqueo o más daño o más utilidad. Y siempre que vayáis a pulsear en solitario no tiene sentido que uséis una pasiva para vosotros. Porque este tiene una con el mismo CD que la vuestra. Así que con que llevéis a un seguidor directamente no os hace falta pasiva. Yo creo que es básico que la llevéis en todos los personajes. Por eso han puesto unas chorras al lado de la que entiendo que todos deberíamos llevar. Para que no perdamos nada. Bien, el último nos daba dos opciones. O bien que aumentara el daño que reciben los enemigos un 10% de 3 a 6 segundos. El tío hace un ataque y a quien golpea 13 un 10% más de daño durante 6 segundos. O bien que en un radio de 20 yardas tuviéramos, atentos a esto, que todos los ataques a los enemigos fueran críticos. Un 100% de daño de golpe crítico, o sea un 100% de probabilidad de golpe crítico en 20 yardas durante 10 segundos. Esto estaba rotísimo. Cuando se activaba esto era letal. Así de sencillo. Vieron que estaba roto. Yo ya lo dije la primera vez que leí el parche y lo han bajado a 4 segundos. Normal, normal porque estaba demasiado fuerte. Dicho eso, pienso que a nivel de daño este es el mejor personaje. 3% nos da la pasiva de inmortalidad, nos da un 3% de daño permanente y nos da durante 4 segundos 100% de crítico. Salvo que seáis un personaje de combo, creo que este personaje está rotísimo. Rotísimo. Si sois un personaje de combo me quedo con la hechicera. Templario. El templario básicamente lo vais a usar si sois unos paquetines y necesitáis curación. Tenéis sanar y lealtad, dos habilidades que os curan, pues si le metéis mucha fuerza os cura más. Os puede meter mucha curación, haceros muy tanque. Intimidar, que lo que hace es que le mete una ralentización del 80% a los enemigos. Lo de siempre. O su homónimo, que es que aturde durante 6 segundos. O slow o stun. ¿De acuerdo? Luego tiene un provocar que nos quita a los enemigos de encima durante 6 segundos. Que esta es tu pasiva de supervivencia. Tenemos que propina un golpe contundente de un enemigo que inflige 800 de daño. Y ese enemigo recibe un 10% más de daño. Lo mismo que el otro. 10% más de daño durante 6 segundos. Y luego tenemos que... No, perdón. Este de aquí era... Esto es un provocar como tal. Esto es que te quita el agro. Bueno, pues esta es la pasiva de supervivencia. Cuando recibes una herida fatal, el templario acude en tu ayuda. Hace retoce a los enemigos y te cura. Que esto hasta ahora no pasaba. Te los quita de encima y te cura. Y tú no puedes recibir daño durante 5 segundos. Esta objetivamente diría que es la mejor pasiva de todas. Te los quita de encima. Te cura y te da 5 segundos de inmortalidad. Mientras que el otro simplemente te hace interjetiable durante unos segundos. Pero a cambio el resto de pasivas yo diría que no son tan buenas como las del canaña. Vamos a la hechicera. A mí esta me parece la mejor siempre y cuando vayas a jugar con un caster. Con alguien que es de combo. Con alguien que necesita los cds. O que va a hacer un tipo de daño elemental ahora. Luego 10 segundos que no. Ahora, luego 10 segundos, etc. Primero. Lo de siempre. Cuando golpea a un enemigo. Ese enemigo va a recibir un 10% más de daño. O sea, la tía tira una habilidad. Y durante 7 segundos todos los objetivos que han sido golpeados por esa habilidad. Reciben un 10% más de daño. Segundo. Velocidad de ataque. Entre un 3 y un 6% de velocidad de ataque. ¿Vale? Ella tira un aura. Y todo el que esté cerca de ella tiene un 6% más de velocidad de ataque. Pues si vais por ejemplo con un monje. 1.000 tormentas enlo. Esto os viene de lujo. El siguiente que tenemos es que reduce un 6% el daño de rango. Aumenta la armadura un 3% y ralentiza a mele un 60% durante 6 segundos. Este me parece muy bueno a nivel defensivo. Pero a nivel defensivo personalmente creo que no voy a tocar a esta tía. Yo a esta tía la quiero para hacer daño. No está mal. Pero no es una cosa creo que relevante. Luego lo otro que tiene es. Que este es que me parece guay. Ralentización del 80%. ¿De acuerdo? 10% más de daño elemental. Tu mayor daño elemental estático aumenta un 10%. Esto significa que el anillo de los elementos no le afecta. Pero si yo llevo un 40% de daño a arcano. Lo va a convertir en un 50%. Me parece muy bueno. En paralelo nos van a hacer escoger. Y esta es la putada. Con un 10% de reducción de CD. Tu recuperación de habilidades es del 10%. Por esto yo lo estuve investigando. Si yo le puedo poner acceso a todas las habilidades. Esta tía me va a estar dando. Slow. Dureza. 10% más de daño elemental. 10% de CD. Si yo consigo que esta tía sobreviva sin ponerle. Eres inmortal. Me está dando unas cosas tochísimas. Pero tochísimas. Me parece súper buena. Más lo otro que le podamos sacar con los ítems. Bueno. Y lo de siempre. Cuando recibes una herida fatal. Lo que hace es que te permite moverte más rápido. Durante 3 a 7 segundos. Según la inteligencia. Y evita que mueras. Durante 7 segundos eres inmune y te mueves más rápido. Pero que seas más rápido. O que te muevas más rápido. No hace que atravieses a los enemigos. De modo que si te han hecho bodyblock. Te quedas en el sitio y mueres. Su pasiva de supervivencia. Es la peor de todas. Pero a cambio te da cosas. Que yo personalmente pienso que son muy buenas. Si vais a jugar alguna cosa de combo. Como un nigromante. Os interesa. Bien. Pues. Vamos a pasar. Si os parece. A lo que sería. Los rankings. En los rankings. Lo que han hecho ha sido. Que los rankings. Esto ya lo habíais visto. Ya lo hemos comentado antes. Puedes clasificar. Por ejemplo. Yo quiero ver el ranking de Demon Hunter. Pues puedo ver el Demon Hunter. Por conjunto. Puedo saber. Quien es el top 1 que va con sombras. Quien es el top 1 que va con Natalia. Etcétera. Sin conjunto. Legacio Trims. O General. Cual es el que está más fuerte de todos. Vale. Vamos al balance. Tema balance. Siento deciros que. Desde mi punto de vista. La han liado parda. Ahora lo vamos a ver. Se ajusta la velocidad de la animación. Del teletransporte del mago. Pues vale. No se teletransporta bien. Pues ya está. Mundo de los muertos. La runa de la habilidad. Tonificación. Ahora elimina todos los costes de recursos. Vale. Bien. Yo me lo tiro. Se supone que me eliminaba los costes de recursos. Pues ahora me los elimina. Todos. Guay. Y luego el escudo de Radma. Que es la habilidad pasiva del nigromante. Que cuando tú la tirabas. Te hacía inmune a todo durante 4 segundos. ¿Qué pasaba? Que Radma. Con la reducción de CD que tiene en su set. Lo tenía permanentemente. Entonces era un personaje inmortal. Tenéis un vídeo en el canal. Si no se ha subido ya. Se publicará dentro de un par de días. Que básicamente. Yo estaba en una 141. Y el 100% del tiempo era inmortal. Mi único condicionante para hacer una 150. Era el daño. Porque lo que era a nivel de supervivencia. Literalmente soy inmortal. Esa es una mecánica que el juego no podía permitir. Y se la cargaron. Nos dejaron testearla 3 días. Y se la cargaron. Normal. Vale. Pasamos a Radma. El cambio que le han hecho a Radma. Es todo esto. Radma. Originalmente lo que hacía era que cuando tus esbirros golpean. Tus esbirros reducen el CD de Ejército de los Muertos. Originalmente lo podían reducir en un segundo. No había certeza de ello. Bien. En el primer RPP nos dijeron que lo que hacía era que Ejército de los Muertos se reducía en un segundo por cada golpe. Yo tenía 27 minions. Mis minions golpeaban. Y yo tenía el CD. El CD original de este nativo de esta habilidad es 120 segundos. Yo la podía lanzar cada 3 segundos. Entonces. Claro. Mis pets estaban golpeando sin parar. Y me recuperaron un montón de CD. En el último RPP estuvimos experimentando con 0.25. Certeza. Vale. Si te golpeo o te bajo el CD en 0.25. Pero 0.25. Mi CD era de unos 12 segundos. Cada 12 segundos yo lanzaba uno. Eso significaba que cada 12 segundos. Si esto no estaba en CD. A mí se me activaba. Ya os digo que ahora mismo esta habilidad no sirve para nada. Yo no la usaría. Bueno. Pues lo han subido a 0.50. De manera que yo realmente cada 7-8 segundos voy a poder estar lanzando el Ejército de los Muertos. Voy a spamearlo más. Bien. Esto es un bufo. Y además son mis esbirros. Vale. Me gusta el matiz. Tus esbirros permanentes. Hay una cosa. Y es que ahora. Los esbirros que tú invocas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tus guerreos esqueléticos aparecen más rápido. Y tus esbirros resucitados ya no expiran. Los esbirros resucitados son los de literalmente resucitar. Tú puedes llegar a invocar a 10 esbirros resucitados. Y entonces cuando golpeen ellos o golpeen tus guerreos esqueléticos te van a bajar el CD. La trampa que nosotros hacíamos era que invocábamos a magos, magos de veneno, y los magos de veneno te bajaron un huevo el CD. Bueno, pues ya no. Los magos de veneno ya van a sudar de bajarte el CD. Entonces, solo vas a tener a 17 minions golpeando a su ritmo. Entonces, aunque te hayan subido a 0.50, como solo son los permanentes y los magos ya no afectan, es muy probable que realmente tengamos el CD cada 15 o 20 segundos. Que no parece que esté mal, pero es un nerfeo. Aunque aquí ponga que te doblan el CD, pues habrá que testearlo. Yo personalmente creo que es un nerfeo. Bien, huesos de ratma. Conjunto 4 se queda igual. Tienes un 75% de reducción de daño y no creo que esté mal. Creo que te hace bastante tanque. Aquí es donde viene, desde mi punto de vista, el problema. Cada esbirro activo permanente aumenta el daño del ejército de los muertos y de espíritu óseo un 500%. Hasta un máximo de 8.500. Pasa de 8.500 a 9.000. Originalmente, cada esbirro activo aumentaba el daño. Y yo tenía 27 esbirros. Tenía 10 resurrecciones, 7 esqueletos y tenía a 10 espíritus. Originalmente era un 1.000% por cada pet. Y yo tenía 27. Con lo cual yo tenía un 27.000% de daño. Y el daño estaba francamente bien. Con 3.000 de Paragon y unos cuantos Caldesan, yo me hice una 141. Bien, primero le bajaron el daño a la mitad. Pasaron de ser 1.000 a ser 500. Con lo cual, yo ya no tenía 27.000. Yo ya tenía solo, pues, 14.000, 13.500. Y luego dijeron que además solo fuera con los minions permanentes. El problema que hay con esto es que yo, objetivamente, si solo tengo a los esqueletos y solo tengo a los resucitados, tengo 17 minions, que es 8.500. Necesito llegar al minion 18 para llegar al cap. El minion 18 se supone que debería ser un golem. Pero a esta build no le cabe el golem. Si le metes el golem es porque renuncias a los magos. Que objetivamente te daban más daño. Entonces me van a putear porque me van a obligar a meter un golem. Y no me hace gracia, sinceramente. El daño ha bajado de 27.000 a 9.000. Con lo que le han bajado el daño a una tercera parte. Y el CD me lo han bajado bastante. Pues yo aquí veo dos nerfeos. ¿Vale? No se queda ahí. Esta build o esta mecánica se podía jugar de dos maneras. Porque esto potencia dos cosas. Ejército de los muertos y espíritu óseo. Bueno, pues el ejército de los muertos solo lo potencia un yelmo que te da un 250% de daño. Y lo potenciaba un brazal, que era este, que era un objeto nuevo, que hacía que metiera un 400% más de daño. Bueno, pues ese brazal que hacía que metiera un 400% más de daño, lo han bajado. En la segunda versión directamente lo eliminaron. Y en esta versión nueva lo que han hecho ha sido que te suban 100% más de daño. Y el doble al único objetivo al que está activado comandar esqueletos. Comandar esqueletos es cuando tú le dices que a los esqueletos, al ejército de los esqueletos, atácame a este. Con lo cual, tú le vas a poner el atácame a este al élite. Y a la pool de enemigos, en vez de el 400 que nosotros experimentamos, le va a meter un 100. Y al élite le va a meter un 200. ¿Esto qué significa? Que nosotros, con 27.000% de daño, con un segundo de CD, con 27 minions, con un 400 aquí, nosotros éramos capaces de matar en 141. Le han bajado el daño aquí de 400 a 300, bajado el daño aquí de 27.000 a 9.000 y bajado el CD aquí de 27 por 1 a 17 por 0,5. ¿Me explico? Todo eso se traduce en que el avil, ahora mismo en números, creo que no va a llegar ni siquiera a una 120 con buen equipo. Es mi percepción. Luego habrá que testearlo. ¿Vale? Después del nerfeo a Ejército de los Muertos dijimos, bueno, vamos a ver qué se puede hacer con Espíritu Oseo. A Espíritu Oseo lo potencia un pantalón, que es este de aquí, que te da un 500% más de daño por cada segundo que está activo el espíritu. El primer nerfeo fue que le pusieron un cap. Esto lo que hacía era que aumentaba ese daño por cada segundo activo. Tú te ponías muy lejos, lo tirabas y si el espectro estaba viajando durante 5 o 10 segundos, pues a lo mejor podía meter un 5.000% más de daño. Si te lo montabas muy bien, podía meter un 10.000, 20.000. Bueno, pues ahora el máximo es 5 segundos, o sea que el máximo te va a ufar a 2.500. Adicional a eso, nosotros teníamos que con el brazal potenciaba Espíritu Oseo, que ya no lo hace, lo potenciaba un 400%, ese se lo han quitado del tirón, y luego potenciaba un 2% por cada carga que conseguía Ejército de los Muertos. Entonces, si Ejército de los Muertos golpeaba, por ejemplo, 5.000 veces, te iba a dar un 10.000% más de daño. Todo eso lo eliminan. Esa habilidad, ese Espíritu Oseo, ya no va a ser potenciado por el brazal. De modo que el daño del Espíritu Oseo con Razma va a ser el base del set, que es 9.000, que es muy bajito, y un único potenciador de 4.000. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Porque los sets que actualmente jugamos tienen un potenciador base, por ejemplo, de 10.000, 12.000, 14.000, más luego 3 o 4 potenciadores de 400, 500, 400, 500. Es 3 veces más débil que sus otros compañeros. A mí personalmente me parece que le han bajado mucho el daño. Lo tendremos que testear, pero creo que se ha quedado bastante flojo. Esto ha sido el Nigromante. El otro set que han tocado mucho, el otro set que este parche iba a ser el protagonista, es este de aquí, Galax del Fénix. Galax del Fénix ha sido muy mal set desde hace muchos parches, porque tiene un multiplicador de solo 4.000, y además se ganaba de 200 en 200. Tienes que golpear o a un élite, o a varios bichos, y era una mierda. Bueno, le acaban de pegar un tijeretazo, pero brutísimo, 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 brutísimo. Os explico. Desintegrar incinerar a los enemigos, que reciben un 3.000% de daño de arma por segundo hasta que mueren. Cuando mueres, queda un meteorito del cielo que te revive. Este efecto dura 60 segundos. Vale. El primer conjunto 2 es que tienes una pasiva extra, más la del seguidor 2. Te tienen que matar 3 veces para matarte. De acuerdo. El primer efecto es que cuando tú le golpeas a un enemigo con desintegrar, le aplicas la quemadura. Esta quemadura ya no necesitas que le apliques 3 habilidades diferentes. Tú le golpeas con incinerar y el enemigo se empieza a quemar. 3.000 era el daño que teníamos originalmente. En la segunda versión del RPP nos lo subieron a 7.500. Nos lo han vuelto a bajar a 3.000. Vale. En la segunda versión del RPP yo me hice una 128 con 650 de Paragon. Estaba muy fuerte. Pero no sé si tanto como para esto. Galas del Fénix. Conjunto 2. Lo importante aquí es esto. Ahora lo veréis. Lanzar, desintegrar, agrega acumulaciones de ignición que reducen el tiempo de recuperación del teletransporte. En vez de un 1% un 2% por acumulación. Para que si tienes el máximo, tu teletransporte no tenga CD. Me la suda. Que el CD tenga teletransporte o no. O sea, que el teletransporte tenga CD o no, me da igual. Lo importante es esto. Se acumula hasta 50 veces y obtienes un 80% de reducción de daño. 80% de reducción de daño. Me parece guay. Mientras tengas acumulaciones. Tú tienes una acumulación, 80%. Tienes 50, 80%. El hecho de que te permitieran acumular 100 cargas. Se traducía en que yo canalizaba 3 segundos. Me ponían 100 cargas y me olvidaba 10 segundos de las cargas. Porque yo ya iba haciendo mis ataques. Ahora solo tengo 50. Pero el dato importante de que bajen las cargas a 50. Viene en el conjunto 6. Obtienes un 4000% de daño adicional cuando el objetivo es incinerado. ¿Vale? En vez de un 4000, ahora va a ser un 2000. Le bajamos el daño a la mitad. El incinerado, recordad que era cuando golpeas a un enemigo con desintegrar, lo incineras. Tú le pegas a alguien con incinerar y te da un 4000% de daño. Bueno, pues ahora, golpear a un enemigo incinerado con un hechizo de fuego que no sea no canalizado, es decir, que no sea el desintegrar, multiplica el daño que tú llevas por las cargas de ignición. Inflige el daño de incineración multiplicado por la cantidad de acumulaciones de ignición. Es decir, el daño que le hacíamos de ignición por la cantidad de veces que hemos acumulado eso. ¿Cómo funcionaba esto? Pues yo cogía, desintegraba, me ponía en 100 cargas y autoatacaba con la daga. Y cada vez que yo golpeaba la daga, le aplicaba este 7500 por este 100 por este 400. Quiero que veáis lo que experimentamos en el RPP y que vais a ver, y lo que tenéis ahora. 7500 de daño base, que era lo que hacía la incineración. Por el número de cargas, que es lo que decía. Por el multiplicador de daño que tenía, que era 4000. Estamos experimentando un daño de 3000 millones. No lleva más multiplicadores, no hay ninguna otra cosa que interactúe. Tu daño en principio es esto. Con lo cual nosotros en el RPP experimentamos un daño solo del set de 3000 millones del daño de arma. Esto es lo que vosotros vais a ver en los vídeos que yo os grabé. Bien, ¿qué han hecho ahora? 3000 millones, quedaos con el dato. Ahora es un 3000% por las cargas, que ahora son 50, por el daño que ahora es un 2000. Ahora tenemos 300 millones. ¿Vale? Entonces, yo que sé. Yo lo veo una bajada interesante. Lo veo una bajada muy interesante. La reducción de daño me parece muy, muy, muy bestia. Lo tengo que testear. Sinceramente lo tengo que testear. Creo que estaba muy fuerte, pero creo que ahora se han pasado un huevo en el tajo que lo han pegado. Personalmente creo que se han pasado un huevo. Le podías haber bajado las cargas a 50 o el daño a 2000 o el daño a incineración. Pero bajar los tres multiplicadores me parece demasiado bestia. Creo que este set lo han roto. Personalmente creo que lo han roto. Vale, vamos a terminar con el parche. Básicamente, equipo de tierras temibles. El conjunto es el de Demon Hunter. Ya hicieron que en vez de darte un 12.000 de daño de las habilidades generadoras te dieron 15.000. Y ahora lo que hace el aljaba es que ese 600% de potencia de unt de flecha famélica o flecha perforadora, creo que se llama, en vez de atravesar dos o tres veces se atraviesa cuatro. Esto es un buffo. Acaban de buffar al Demon Hunter. Que en T16 sigue estando roto y en falla superior creo que se hizo una 141 RPP. Pues debe ser que quieran que llegue a 150 otra vez. Se estaba jugando con rayo en lugar de con frío porque en vez de querer las perforaciones, querían los golpes. Ahora es probable que vuelva a ser el de frío. Ahora, mantienen el nerfeo al Médico Brujo y mantienen que el pantalón de Blazor ahora nos va a dar daño elemental. Con lo que se acabó lo de buscar el pantalón del Médico Brujo para buscar daño elemental. Cambio a Radma simplemente por el hecho de que cambie al set y ya está. Y corrección de errores. Fin. Esto ha sido el parche. Tenemos un nerfeo desde mi punto de vista bastante bestia al Negromante y un nerfeo desde mi punto de vista bastante bestia al Mago. Yo os decía en el RPP, creo que deberíais jugar el Mago si queréis jugar algo roto y el Negromante si queréis jugar algo versátil, algo entretenido. Ya no estoy tan seguro. Vamos a fingir por un momento que yo soy un jugador. Que ese jugador, que yo, siempre juego con mi novia, con mi primo, con mi amigo, con mi grupo, con quien sea. Nunca juego solo. Eso significa que la temporada para mí no va a tener ningún tipo de mecánica. Porque no voy a experimentar lo del seguidor, porque no voy a jugar solo. Y ahora vamos a fingir que juego monje, o demon hunter, o cruzado, o bárbaro, o médico brujo. Cualquiera de esas cinco clases que no sea o Mago o Negromante. Una vez más, este parche para mí no ha existido. Porque no ha afectado para nada a ninguno de estos personajes, salvo dos pequeños nerfeos. Entonces, me entendréis cuando he dicho varias veces que este parche deja bastante que desear. Los dos únicos que a mí personalmente me hace ilusión probar era el buffo al Mago y el buffo al Negromante. Y se los han cargado. Y el tema de la mecánica de los seguidores. Cualquiera de las cosas que me están dando los seguidores ahora mismo, yo ya las puedo llevar en mi 7-3-16. De hecho, ya las llevo incorporadas. Así que objetivamente a mí este parche no me afecta en nada. No solo no me afecta en nada, sino que puedo jugar en no temporada y obtener lo mismo que si jugara en temporada. Creo objetivamente que no ha sido un buen parche. Lo único que podría motivaros a jugar esta temporada, a una persona que sea nueva, evidentemente puede probar, experimentar y la cosa cambia. Lo único para una persona que ya lleve un tiempo jugando que nos incentivaría a jugarla es esto. Es el conseguir esta pet. Que no significa nada para mí. No la conozco, no tengo ni puta idea de dónde sale. Pero bueno, es un cosmético y es gratuito. Por el simple hecho de coleccionar. Bueno, os voy a hacer un vídeo sobre la diferencia entre lo que es un servicio y lo que es un producto. En cuanto a esto, pues evidentemente lo compararé con Path of Exide, que es un servicio. Y Diablo 3, que es un producto. Y ya está. Y os enseñaré una cosa que se llama Criterio. Y ya está. Gente, eso es lo más objetivo posible. Creo que el parche está ahí. Quien lo quiera jugar, yo personalmente lo que os recomendaría, a no ser que os habéis comprado el juego hace 3 meses, os recomendaría que os metáis el día 2 en la temporada, que saquéis la mascota y que experimentéis el parche en no temporada. Donde tenéis todo vuestro equipo, donde tenéis todos vuestros personajes y demás. A no ser que queréis intentar rankear la primera semana, porque la segunda ya no podréis, los bots estarán muy por encima de vosotros. Yo personalmente os diría que lo tratéis de experimentar en no temporada. Donde ya lo tenéis todo y donde lo podéis probar tal y como se puede llegar a alcanzar. Espero que os haya gustado la lectura del parche y la noticia de que empieza la temporada que nada. Y que os animéis a pasaros por el stream y empezarla conmigo. Gente, un poquito más, un abrazo. Nos vemos. ¡Gracias!